Hola amigos, soy José Manuel García Bautista y hoy quiero invitaros a una conferencia muy particular. Una conferencia que suelo ofrecer todos los años, en las premias de Semana Santa, y que habla de la Sábana Santa. La Sábana Santa de Turín. Un lienzo que crea el misterio, da el misterio, pero también tiene mucha historia, mucha fe y mucha religión detrás de ella. La Sábana Santa que es ese lienzo, el lienzo turinés, que plantea muchísimas preguntas y también quizás todo un enigma de vida. Debido al confinamiento que vivimos, debido al coronavirus, pues este año no se han podido ofrecer este ciclo de conferencias que habitualmente doy en el mercantil. Ni tampoco hacer las presentaciones que se suelen hacer, pero yo he querido que seamos todos partícipes y tengamos la oportunidad de disfrutar de ella, haciéndola por este medio que nos ofrece hoy día las redes sociales y que nos ofrece canales como Youtube. La Sábana Santa, que es muy curioso, es un lienzo muy particular. Yo he de decir que desde que prácticamente supe de ella tras leer un libro, la primera vez que supe de ella fue a través del libro El Enviado de Juan José Benítez, pues quedó subyugado. Y es que esa Sábana Santa es un lienzo que se guarda en la Catedral de Turín, en la Capilla de Erini, en la Capilla de la Santa Síndone, que es una obra cumbre del barroco piamontés, y que se tiene constancia de ella en este mismo lugar desde el año 1578. Pero hay pocas ocasiones de verla salvo en las ostensiones, como va a ocurrir el próximo sábado 11 de abril debido al coronavirus. Es un lienzo que no está expuesto al público. Y es muy curioso, porque lo que nos muestra es el cuerpo, la imagen frontal o dorsal, y dorsal de una imagen en una tela de 4,36 x 1,10, que ha tenido múltiples laceraciones, que ha tenido múltiples lesiones, y que sea como fuere, pues nos encontramos que representa justamente las mismas heridas y la misma tortura que vivió, tal y como lo describen los evangelios Jesús de Nazaret. Tiene también en esa imagen frontal y dorsal de ese hombre de la Sábana Santa, junto con innumerables regueros de sangre, unas manchas triangulares, manchas triangulares que se producen en la noche del 3 al 4 de diciembre de 1532, cuando se declara un violento incendio dentro de lo que es el Palacio Ducal de Chambery, en Francia, y donde se llega a derretir una parte de la urna que contenía la tela. Una parte de esa urna, que era de plata, caen gotas de plata que caen sobre el lienzo, y que de alguna forma originan que al caer sobre la tela, creen manchas simétricas, quemaduras simétricas que acaban consumiendo el tejido en sus pliegues. Es muy curioso porque esas quemaduras, mientras que voy cambiando de cámara, esas quemaduras y agujeros, así como cercos que ha ido dejando el agua, no han afectado prácticamente a la imagen central, donde la huella está intacta, la huella de ese ser, de esa persona está intacta, y afortunadamente solo hemos perdido algunas zonas. Hay chamuscaduras, hay marcas de agua, hay remiendos, hay otras zonas que no tienen quemaduras, pero la impronta, la imagen, tiene un color muy tenue, que carece de líneas y de contornos definidos, de hecho se ven mejor a ciertas distancias que de cerca, esa imagen no son comparables con un dibujo o una pintura, pues carecen de huellas de un cuerpo, y todo eso tiene que corresponder con la colocación del hombre de la sabana santa, que debió ser envuelto, pues teniendo el cuerpo, la tela, el cuerpo y pasando la tela por encima del cuerpo, luego se le liaba, se le ataba con una cinta, y de esa forma era como los hebreos enterraban a sus difuntos, y en este caso Jesús de Nazaret no iba a ser una excepción. En el año 1998, con ocasión de una abstención extraordinaria de la sabana, el Papa, San Juan Pablo II, para mí Juan Pablo II, acudió más que nada porque somos contemporáneos a él, y se me hace raro, acudió a Turín y leyó un documento en el que expresaba la posición oficial de la iglesia con respecto a la sabana santa. Dijo sobre la síndone, que era un reto a la inteligencia, porque entre otras cosas, hoy día, en pleno siglo XXI, seguimos preguntándonos cómo se formó esa imagen. Sobre las huellas dijo que era espejo del Evangelio, porque demostraba las mismas heridas que se hablaba de la pasión de Cristo. Sobre la competencia de la iglesia, dijo que no tratándose de una cuestión de fe, la iglesia carecía de competencia para pronunciarse sobre su autenticidad. Y finalmente, pidió que el dienso fuera visto, tratado y estudiado por los científicos de forma objetiva y sin prejuicios, puesto que hacerlo de forma contraria es caer en la subjetividad y en la falta de objetividad, tan importante en la ciencia como en el periodismo. El varapalo más gordo que ha tenido la sabana santa a lo largo de estos años ha sido en el año 1988, cuando la síndone fue sometida a una datación por radiocarbono, el carbono 14, y ese método consiste en determinar la antigüedad de los restos orgánicos de un determinado material en función de la cantidad que tenga de carbono radiactivo. Y fue el cardenal Anastracio Ballestrero quien en rueda de prensa dijo que la sabana santa pues era, según esa prueba, esa prueba había determinado que las muestras tenían una antigüedad de entre el año 1260 y 1390 de nuestra era. El carbono 14, que es un hisopo, un hisopo radioactivo, un hisótopo radioactivo que está presente en la atmósfera, un hisótopo que todos estamos recibiendo a diario y que ese carbono 14 realmente está presente en la atmósfera, es absorbido a través de nuestro cuerpo porque los animales, las verduras, las plantas lo reciben, nosotros también lo recibimos, lo consumimos y al morir pues se desintegra a una velocidad del 50% cada 5730 años. Con lo cual, bueno, pues se puede determinar la edad de una materia orgánica. Orgánica, sobre una piedra, un hecho así, no se puede evidentemente determinar. El carbono 14 se reduce de esa forma y sucesivamente se va perdiendo una cantidad significativa de ese hisótopo y de esa forma cuando una persona muere se va reduciendo el 25, el 50, el 75%, el 12,5% así progresivamente hasta que se puede determinar la edad que tiene un determinado, por ejemplo, tejido, como es el caso que nos ocupa. La prueba del carbono 14 puede fallar. De hecho, hay un profesor, el profesor William Misham, que determinó que la fiabilidad de este tipo de datación y en este tipo de procedimientos es de casi un 70%, de un 67,8%. Que luego hay un 10% de dataciones deudosas y luego hay un 22% de dataciones que son inaceptables. Es decir, estamos hablando casi un 30% de error, lo cual es bastante alto. Si bien es verdad que hoy día es una prueba relativamente fiable, lo que pasa es que al tratarse de la sabana santa entramos en una competencia dura puesto que es materia de fe y ahí ya chocamos. Bueno, pues los resultados de ese análisis que se permite sobre el lienzo lo publica la revista Nature el 6 de febrero de 1989. Se consulta y se pasan esas muestras a unos determinados laboratorios, en concreto al laboratorio de Arizona, de Tuxon, Oxford y Zurich, junto con otras muestras de otros lienzos, lo que se llama un falso ciego. Y a partir de ahí pues se determina que la síndone tiene esa edad entre el año 1260 y el 1390. Igualmente se pasan muestras de tejido de una momia nubia del tiempo de Cleopatra y de la túnica de San Luis de Anjur. En todas ellas pues se muestra aceptablemente fiable pero la sabana santa muestra un resultado que se aleja mucho de lo que es el... bueno, la estimación habitual que se tenía como un lienzo del siglo I. Si es verdad que aquí entramos en conflicto puesto que la contaminación que tiene el lienzo es lo suficientemente importante como para determinar que posiblemente estuvo mucho que ver en una incidencia directa con una datación errónea. La esquina de donde se toman las muestras de tela de la sabana santa era uno de los puntos más contaminados que tiene el lienzo y que durante siglos se ha sostenido que las manos en ese lugar pues iban depositando tejido orgánico que luego en una comprobación de una datación pues daría un margen de error una línea de desviación. El doctor Harry Goff en este caso dijo que la contaminación bacteriana es algo de lo que eran conscientes las personas que sabían que podía ocurrir algo así pero que no eran conscientes aquellos que participaron en la depasión por el método del carbono 14. De hecho bueno no creo decía el doctor Goff que nadie conociera su existencia hasta que el doctor Garza Valdés descubrió esa posibilidad y aunque no hubiera bueno tenido en cuenta esto si es verdad que debería haberse procedido una limpieza. Las tareas de contaminación y de limpiado eran vitales porque de lo contrario pues todo ese material hubiera intervenido decisivamente en provocar un error en la datación del lienzo como de hecho se cree que ocurrió. También el incendio de 1532 deja esa muestra de carbono 14 y de hecho está comprobado que hubo un aumento de lo que es iones de carboxilo es decir carboxilación en la tela y ello provoca un incremento nada más y nada menos que del 18% dentro de la sábana santa y que hace que el resultado pues se pueda adelantar a un periodo que fuera el medieval es decir coincidente con la datación los estudios por ejemplo de Raymond Rogers parecen demostrar que la zona de donde se tomó esa muestra era donde también había fibras modernas de remiendos es decir que la datación pues careció de muchas medidas de precaución que hubieran podido determinar la realidad o no de una datación fiable claro luego nos vamos a dar con otros detalles que tiene la sábana santa cuando se fotografía la síndrome en el año 1898 se descubre un extraño fenómeno el negativo fotográfico en realidad es el positivo óptico positivo óptico de la imagen las manchas de sangre se ven claras en el negativo pues en el original son oscuras como la sangre y la inversión hace que aparezcan así pero al invertirse el color de la impronta y aquí una particularidad esa nos muestra en el negativo cómo era realmente y cómo estaba envuelto el hombre con más detalles de la sabana santa porque tienen una mayor capacidad de detalle se distinguen muy bien dos tipos de huellas presentes en el lienzo con diferente intensidad lo cual hace que la impronta sea aún inexplicada y que esas manchas de sangre sí estén producidas por contacto pero no la imagen en sí así que nuestros ojos tardan en acostumbrarse a lo que es ese positivo que se ve cuando se viaja a Turín pero cuando vemos el negativo realmente vemos una imagen majestuosa y una imagen en la que ese color claro que destaca sobre el fondo negro es realmente un detalle pormenorizado de una imagen real que tuvo ese crucificado en la imagen en color la que no es el negativo se ven unos reguerillos de sangre en tonos carmesí está en tonos amarillentos degradado ya por el tiempo pero la imagen que aparece en negativo es totalmente realista parece que sea una verdadera foto es una característica inimaginable en una falsificación medieval y esa intervención la intervención que tiene en la sabana santa hace que nos preguntemos algo y la fotografía se había descubierto o era posible en el siglo XIII la respuesta es que no se sabían los principios de la cámara oscura pero no había inventada ni mucho menos ni faltaban siglos por descubrirse o por hacerse el sistema por el que se llevaba a cabo realmente una fotografía por tanto eso se desconocía y por tanto no se entendía y el concepto mismo de la negatividad era casi casi impensable por ello cuando se autoriza una investigación en el año 1973 un criminólogo suizo que bueno si es verdad que se le aduce un tremendo patinazo cuando verifica y da por buenos unos diarios de Hitler pero eso es una cosa y otra cosa es la sabana santa bueno pues este hombre quiso hacer una prueba de palinología sobre el lienzo y esto es que es determinar el polen de las plantas que tenía precisamente la sabana para ello es un sistema sencillo pega unas cintas de adhesivo de celo de fixo y se lo trae y todo eso ¿qué hace? pues que tenga ese material orgánico se lo haya traído la sabana santa y esas muestras tienen una apariencia realmente increíble porque en las fibras se traen pequeñas esferas que son polen polen que contiene la sabana santa se sabe que el 10% de la sabana santa que viene a pesar un kilo y medio un kilo 460 gramos pues un 10% aproximadamente 146 147 150 gramos es debido a la suciedad a la contaminación pero esa contaminación nos da una valiosa información porque el polen puede determinar la edad del lino y fijaos que cada especie tiene una morfología diferente y se puede identificar diferentes tipos de plantas endémicas en toda la zona de Israel por eso Frey identifica 58 58 diferentes tipos de polen por ejemplo la afila la enabasis afila que es una planta del desierto la asasia alvida que también está en el desierto la trafasis espinosa que es una planta de parajes pedregoso que se puede recoger en urfa en Edesa quedados con ese detalle que es importante la escabeosoprolífera que está también en urfa y en Jerusalén o el por ejemplo linerus mucrenatum que es una planta que está también en urfa en Jerusalén y en Europa y determinando el recorrido de las plantas podemos determinar también si coincide o no con el recorrido que tiene la sabana santa porque hay 38 plantas o polenes de plantas naturales de Jerusalén 18 de Edersa de Urfa 14 de Constantinople y de Atenas luego tenemos 13 que son de la zona de Lirey de Chamberí y de Berselli y 16 de Italia eso es lo que determina aquel estudio que luego continúa cuando Max Frey muere determina todo eso que os he comentado pero ese estudio lo continúa los doctores Abinodán Danín de la Universidad Hebrea de Jerusalén y Uri Baruch es muy curioso porque en 1999 estos dos doctores publican las conclusiones en torno a ese aspecto tan esencial que tiene ese análisis y ese estudio que se ha realizado sobre la sabana santa y que determina que muchas plantas proceden de Oriente hay dos dos en cuestión la Gundelia Duneiforti y el Sigophilum Dunosum espero haberlo dicho bien y esos dos indicadores están en la síndone presente y son plantas que son muy presentes en Tierra Santa en Jerusalén y que polinizan entre abril y mayo para colmo que recorrido tiene la sabana santa recorrido histórico coincide con el recorrido biológico del polen que os he hecho coincide porque se sabe que estuvo en Jerusalén hasta el año 40 en manos de un seguidor griego puesto que los hebreos tienen prohibido guardar una reliquia bueno no una reliquia un lienzo que haya estado en contacto con un muerto lo prohíbe su religión luego de allí pasa nada más y nada menos que a Edesa a Urfa que está en la zona de Turquía donde el rey Atgar V pues aquejado de lepra tiene la convicción que si se envuelve en ella sanará de la lepra y realmente sana guardándosele una gran veneración desde entonces con la invención romana pasa a Constantinopla donde se tiene constancia de ella en el año 944 y en el año 1201 o 1204 es robada por los templarios de la iglesia de Santa María de las Blaquernas o de Blaquernas de Constantinopla de allí pasa a Atenas llevado por los templarios y de Atenas 150 años después pasa a la zona de Lirey Chamberí Berselli y finalmente a Turín a Turín que es donde se guarda y se custodia ahora salvo en un periodo durante en la guerra mundial que es trasladada a Nápoles por su seguridad o sea que el recorrido biológico del polen que nos muestra con el recorrido que tiene histórico que sabemos es correcto es acertado y se tiene constancia de ello mucho antes de ese siglo XIII ¿qué más características tiene la Sábana Santa? sabemos que es un lienzo pormenorizado que tiene una gran cantidad de detalles sabemos que es y se comporta como un negativo fotográfico parcial pero también que tiene información tridimensional ¿esto qué significa? cambio de cámara eso significa que a finales de los años 70 un equipo de científicos norteamericanos constituyen un equipo el de la STURP que es el proyecto de investigación de la síndrome de Turín y su interés por el lienzo se origina a partir de un descubrimiento inesperado constatan que la impronta del hombre de la síndrome tenía información tridimensional ¿esto qué es? lo primero que hay que decir es que la NASA nunca ha investigado la Sábana Santa nunca si es verdad que han sido dos profesionales dos militares que trabajan dentro del laboratorio de propulsión a chorro de pasadena de la NASA los que bueno piden autorización para aplicar un analizador el VP8 que se analizaba las imágenes tridimensionales de Marte para analizar si hay un relieve fotográfico y cada punto distinguiendo en el claro oscuro lo que nos hace saber si está más alejado o más cerca de la máquina con lo cual se puede dibujar un perfil y ese perfil lo que nos da es una imagen que transformado o llevado a un ordenador hace un modelo en tres dimensiones lo aplican sobre una parte determinada del rostro del negativo fotográfico de la síndone el doctor Viñón ya había dicho a principios del siglo XX que el negativo fotográfico de la impronta de la síndone no recordaba en asfaluto un dibujo ni una pintura parecía mejor la foto de un hombre en tres dimensiones y el doctor Yasun quiso ver si eso era verdad o no aplicando el VP8 en una fotografía normal pues hay que decir que la oscuridad se corresponde con una zona en este caso que es inversa a lo que es el negativo fotográfico normal es decir el claro en lo oscuro y el oscuro en lo claro pero también es decir que en la información tridimensional la oscuridad no se corresponde con la profundidad sino que está relacionada con las sombras que arroja y con la dirección de la luz por eso el VP8 bueno pues puede llegar a producir errores cuando se aplica sobre una imagen que no tiene información tridimensional y va a producir esos errores en la sabana santa si los producía es que no tiene información tridimensional no no los produjo no los produjo al revés dio un dibujo o dio un modelo que era coherente era un modelo tridimensional en el que todo tenía una relación los pliegues el reguero de sangre o los regueros de sangre las distorsiones del agua todo estaba fijado en ese modelo y la impronta de la síndone pues tiene una serie de puntos que estuvieron en contacto con el lienzo y otros que estuvieron más lejos y en función de eso está la intensidad con la que quedó grabada la imagen que interesante es esto la Stur que hace un interesante trabajo entre el 8 y el 13 de octubre del 1978 hoy se puede cuestionar porque nuestras técnicas de hoy nuestra ciencia es mucho mayor que la de antaño pero en esa época se hizo lo mejor que se pudo y fue un trabajo muy bien realizado a tal efecto al Palacio Real de Turín porque por aquel entonces la Sábana Santa era propiedad de la Casa de Saboya hoy día es del Vaticano pues se trasladaron 72 cajas con material para analizar el lienzo y se realizaron por ejemplo y se implementó una mesa magnética basculante para para depositar ese lienzo y ser lo más aséptico posible para realizar 300 experimentos físicos y químicos a los que se iba a someter el lienzo y participan bueno profesores realmente destacados como John Jackson Eric Jumper Stephen Bauhan es decir un largo etcétera de más de 60 profesionales muchos de ellos con premios Nobel que investigaron la Sábana Santa y que fotografiaron con diferentes espectros de luz al lienzo en fotos con diferente calidad que fueron tomados por Bernard Miller por Berger Sort que hicieron espectrografía espectrofotometría todo tipo de fotografías con todo tipo de longitudes de onda instantáneas en infrarrojo en ultravioleta en luz por la cara visible por la no visible es muy curioso fotografía infrarroja y esto que pudo determinar bueno pues lo que determinó es que había determinadas zonas que generaban una cierta fluorescencia brillaban y por qué brillaban porque había sangre allá donde brillaba la fotografía infrarroja había sangre Samuel Pelicori del Instituto de Investigación de Santa Bárbara y físico óptico de la STUR en un examen del rostro de la síndone al microscopio binocular adaptado con una visión vertical también tuvo la oportunidad de investigarlo pero claro con esa muestra de brillo dentro de la fotografía infrarroja que se determinaba había sangre pues la verdad es que en la sábana santa hay una gran cantidad de marcas supuestamente producidas por sangre y que están más impresas y son más visibles también es muy curioso porque en la macrofotografía de la zona manchada de sangre se produce un fenómeno de capilaridad es decir las manchas en esa zona han traspasado el tejido llegando a la otra cara del mismo y para la STUR era suficiente para saber que podía tratarse de sangre pero claro eso no basta hay que hacer más pruebas ahí participa por ejemplo el doctor Adam Adler que realizan una serie de trabajos él y Heller que someten a 12 pruebas 12 test para saber si era sangre o no y todos ellos resultan positivos entre ellos por ejemplo la prueba de la albúmina la de pigmento biliares la de proteína la de PES de hemocromógeno y el fundamental de fluorescencia de Heller y ello lleva a una prueba determinante la sábana santa tiene glóbulos rojos importante también la opinión del doctor Baima Boloni que es en este caso catedrático de medicina legal de la universidad de Turín que estudia la sábana santa y que Baima Boloni utilizando el método de fluorescencia de antígenos determina que el tipo de sangre era la ave un grupo sanguíneo característico en la raza hebrea y poco común en otras partes del mundo hoy como vivimos en una aldea global posiblemente esté más extendido pero también es verdad que la macrofotografía de una imagen sin sangre demuestra por ejemplo que las superficies de hilo están libres de todo pigmento que pudiéramos considerar sanguinoliento igualmente se hacen pruebas de fotografía transversal en la que se constata la ausencia de pigmento en la que hace que por ejemplo la Stur tomara pruebas a contraluz donde no había imagen es decir solamente la imagen está grabada por una de las caras por la otra no realmente es como si no hubiera traspasado en determinadas partes no hay pigmento añadido al lienzo y son las propias fibras las que han cambiado de color como si algo hubiera quemado levemente aquellas fibras ¿qué más sabemos? bueno pues sabemos que un fragmento de madera se ha encontrado en la zona de la cabeza así como partículas de resina como la mirra y el anoy partículas de mirra mareda de roble también se ha demostrado que tiene tejido epitelial que es de piel humana de varón igualmente se ha demostrado que tiene tejido muscular de la zona de la espalda restos de tejido epitelial y bueno no se han encontrado indicios que el cadáver se hubiera corrompido pero el análisis permite determinar que era un varón y que había partículas de carne a estas alturas ¿qué debemos saber de la sábana santa? bueno que la imagen es superficial es decir que la imagen no afecta más que a la parte externa y de una forma muy somera a las fibras de lino que tiene la sábana y que no ha penetrado ni tan siquiera un tercio en el grosor de los hilos tiene ausencia de pigmentación no hay traza de pintura tampoco el origen podemos decir que sea un pigmento artificial ni pintura ni tinte ausencia de direccionalidad esto que cuando se pinta todo el mundo pinta en una dirección aquí no hay dirección es como si la sábana la imagen la hubieran puesta ahí hay estabilidad térmica esto lo que nos indica es que la imagen no ha sido alterada por el calor la misma porción de la sábana estuvo cerca de las quemaduras producidas por el incendio de 1532 y presenta un colorido idéntico a la imagen y también en proporciones diferentes en función de las llamas estabilidad hidrológica es que la impronta del lienzo no se puede borrar con agua y estabilidad química que tiene un color pardo amarillo de forma que la imagen no pudo disolverse ni decolorarse o alterarse mediante reactivos químicos ¿qué más tenemos que saber? que es un negativo fotográfico parcial esto es que se comporta como tal y es poco comprensible para nosotros a nuestros ojos vemos una imagen muy difusa pero cuando hacemos una fotografía se muestra ante nosotros en su majestuosidad la imagen del hombre de la sábana santa sea quien sea es tridimensional como he explicado tiene información tridimensional en función de la distancia que hay al lienzo y tiene pormenorización es decir que nos muestra una gran cantidad de detalles que son perfectamente identificables desde contusiones hasta arañazos hasta desgarros o las tremendas heridas que provoca el flagelum romano claro si hoy quisiéramos falsificar una sábana santa ¿qué sistemas tenemos? esto es importante tenemos que puede ser mediante una pintura o tinte o polvo por contacto directo por vaporigrafía por vapor o por radiación bueno pues por pintura o tinte no se tiene ni superficialidad ni pormenorización ni estabilidad térmica ni ausencia de pigmento porque es pintado ni tridimensionalidad ¿qué más tenemos? por contacto directo careceríamos de superficialidad pormenorización estabilidad térmica estabilidad química por ausencia de pigmento y tridimensionalidad por vaporigrafía pues prácticamente no tendríamos nada excepto que no habría ausencia que habría ausencia de pigmento y que no tiene direccionabilidad pero el resto carecería de todo por vapor o contacto pues también tenemos tres cuartos de lo mismo solamente por radiación conseguiríamos todo esto desconociéndose si la pormenorización pudiera entrar por lo tanto muchos son los que en función de esto dicen que una extraña radiación habría intervenido sobre el lienzo de la sábana santa para algunos es la prueba inexcusable de la resurrección yo no voy a decir eso yo no digo ni que sea el hombre de la sábana santa jesús de nazaret ni que sea en este caso esa radiación fruto de la resurrección pero si es verdad que hay una energía que habría dejado que es la hipótesis que mejor cuadra que habría dejado esa impronta conclusiones de la Stur esto es importante cambiamos de cámara conclusiones de la Stur pues hay un consenso científico en que la imagen es el resultado de algo que provocó la oxidación la deshidratación y la conjugación de la estructura de los llamados polisacáridos de las microfibras del lino mismo la segunda conclusión es que no se conocen métodos químicos o físicos que puedan explicar la totalidad de la imagen tampoco puede explicar la imagen de forma adecuada ninguna combinación de circunstancias físicas químicas biológicas o médicas como consecuencia de todo esto pues nos vamos a encontrar con algo muy particular que es el problema de cómo se produjo la imagen o cómo se logró una imagen que de cualquiera de los casos hoy es un misterio esas fueron las conclusiones que dictan en el informe final en el año 1981 después de 150.000 horas de trabajo y en el que en base a todos esos procesos pues se admite el desconocimiento que hay sobre la Sabana Santa otro detalle importante es la tela la tela hay que decir que es propia de un telar de Cafarnaúm de Jerusalén o de Alejandría del siglo I al siglo IV a partir del siglo IV este tipo de tejido se deja de hilar en un telar y por tanto es imposible un falsificador tendría que haber tenido en cuenta todo lo que estoy diciendo y tener un lienzo de 10 siglos antes guardado para que una generación venidera le diera por hacer una obra de estas características impensable pero ¿qué nos dicen los forenses? bueno pues los forenses nos dicen que la síndrome refleja con exactitud médica la ejecución idéntica a la descrita en los evangelios por eso dice la iglesia que son y que es espejo del evangelio igualmente bueno se conocen muchos casos de personas que hayan sido torturadas de esta forma crucifisiones hubo muchas pero que nos lo cuenten en Jerusalén crucificado bueno no nos adelantemos porque lo primero que tenemos que decir es que hay detalles del rostro que se ven en el negativo fotográfico y que tienen sangre pero que muestra que esa persona es de una gran belleza y que tiene muestras evidentes de haber sido agredido rotura por ejemplo del cartílago nasal un golpe en el pómulo caída como si lo hubieran tirado de los mechones de la barba y de esa forma quizás el que mejor ha retratado todo esto es el profesor y buen amigo mío Juan Manuel Miñarro catedrático en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla excelente imaginero y excelente persona que ha hecho tanto la imagen sindónica como el Cristo yacente que hemos tenido la oportunidad de disfrutar en una grandísima exposición que se realizó hace años y también diferentes nazarenos que muestran un poco lo que es esa idealización de ese hombre de la Sábana Santa en vida pero si es verdad que el estudio según Julius Risi muestra que el rostro tiene marcas de sudor de lágrimas de sangre de saliva una contusión en la mejilla derecha que según los forenses es el equivalente al que produciría un golpe dado por un zurdo con un bastón de unos 4 centímetros de diámetro y que hacen que esté bastante marcado esa enorme contusión en lo que es la zona de la mejilla hace que sea muy evidente dentro de lo que es la Sábana cuando se estudia pero también nos vamos a encontrar con morfologías de heridas como por ejemplo esa corona de espina que según las manchas de sangre destacan por muchas zonas de esa misma tela y que dentro de ese trabajo de las turps pues se comprobó que debajo de las costras de sangre había una impronta una impronta y la impronta del cuerpo pues esa estaba justamente en la zona en las que no hay sangre porque en las que hay sangre no hay impronta es decir la sangre estaba allá este detalle es muy importante ¿por qué es importante? porque si tienes sangre falsificador hace el lienzo y luego le pone la sangre sin embargo si la tenía de antes es que la contuvo un cadáver luego hay muchas heridas punzantes sobre todo en la cabeza una corona de espina como la podemos ver en imágenes tan impresionantes como el gran poder aquí en Sevilla no fue una corona de espina fue un casco de espina y en la Sábana Santa se cuentan casi 60 heridas punzantes eso tiene una correspondencia muy clara con lo que es la anatomía general y hay detalles que no se tienen en cuenta en el siglo por ejemplo bueno en el siglo XIII es impensable pero luego se hace según una iconografía popular que lleva al error y que por tanto es poco menos que increíble el pensar que se pudieran tener esos conocimientos en un supuesto bueno artista del siglo XIII XIII Julio Ricci presenta un concepto no de corona de espina sino de casco de espina que se trataría de un montón de balas de espino desordenados que habrían encajado y habría perforado el casco lo que es el cuero cabelludo el cráneo de la cabeza vamos de lo que es la piel del hombre de la Sábana Santa tal y como refleja y muestra el lienzo de la Sábana Santa también hay muchas muestras de latigazos eso se hacen con el llamado Flargum Taxilatum que es un instrumento de flagelación el cual tenía tres colas o latigo de tres colas el cual tenía pesas o huesos en sus extremos que estaban llamados a provocar el mayor número de heridas posible y el mayor dolor no importaba la vida del rey o el rey estaba condenado a morir pero si es verdad que lo que quería era ejemplar ejemplarizar con todo lo que eran otras personas que pudieran inducirle a imitar a aquel que estaban flagelando ya con esa muestra de crueldad decían yo no me arriesgo de forma que el hombre de la Sábana Santa ha sido flagelado por dos sujetos un zurdo y un diestro le han dejado gran parte de esas zonas en carne vivo se ha azotado al estilo romano es decir más de 120 azotes que daban de forma indistinta ya que los romanos daban 120 pero los hebreos daban 39 y con distintos instrumentos también el reo porta un peso grande sobre sus hombros no era la típica cruz de Nazareno con los que vemos que la lleva cuesta sino que iba atada en todo lo que es la parte de los hombros y claro cuando caías caías sobre la sobre la cara prácticamente pero lo portan los hombros y se muestran escoraciones muy importantes que tienen que ver y que demuestran esa carga de ese madero no es el típico Nazareno que estamos acostumbrados a ver en la Semana Santa sino que lo llevaba atado al estilo de la pasión de la película de Mel Gibson es muy dura es muy cruda pero es muy real la cruz solamente lleva una parte de la madera la otra parte lo que se llama el stripes que es la parte en este caso vertical es la que permanece en ese lugar donde iba a estar y donde iba a ser conducido el reo él lo que llevaba portado sobre sus hombros era de forma horizontal el patíbulo o patíbulo y luego el titulus cruci que es la tablilla con la causa de la condena Jesús de Nazaret por ejemplo le ponen rey de los judíos que es por lo que él se denominaba y por lo que es condenado por elegía ¿verdad? los regueros de sangre también son muy curiosos nos dicen muchas cosas porque una mano está sobre la otra en la sábana santa y se aprecia una herida en la mano izquierda pero el reguero del otro brazo indica la presencia de otra herida semejante en la mano derecha los evangelios nos dicen que fue clavado por las manos y que así parece que habría estado bueno crucificado sin embargo es un error no se clava en las palmas de las manos sino que se clava por el espacio de desto aquí justamente en un huequecillo que hay por aquí si os tocáis y ahí sería el sitio adecuado para en un conjunto de huesos sostener el cuerpo del crucificado no de otra forma la palma de la mano no puede sostener porque esto es tejido blandito como yo digo si alguien es crucificado por aquí se raja y se cae imaginaos el espectáculo con lo cual se crucificaba de esta forma y los romanos eran muy expertos crucificando teniendo en cuenta que la crucifixión es un invento fenicio bueno pues es curioso porque hay una mano en la cual se clavó posiblemente pilló un nudo se desclavó y se volvió a clavar por eso tiene una gran hemorragia y los huesos del carpo son realmente los que pueden sostener pues todo lo que es ese peso es muy curioso porque el hombre de la sana santa tiene parece que solo tiene cuatro dedos aparece crucificado así y el profesor Pierre Barbet demostró experimentalmente como el carpo es el mejor sitio para clavar unos clavos en un hombre de unos 80 kilos de peso porque cada clavo puede soportar 90 kilos de tracción un clavo colocado ahí lesiona el nervio mediano y cuando se clava cuando se mete el clavo corta ese nervio lo lesionas de forma que ese clavo mediano tiene una función que es motora y sensitiva así que una parte produce el repliego automático cuando se atraviesa por el cual el dedo pulgar se mete hacia adentro se repliega y queda de la forma que queda en la sábana santa imaginaos el dolor que eso puede llegar a causar para colmo el hombre de la sábana santa una vez que está crucificado le cuesta nunca mejor dicho Dios y ayuda todo lo que es respirar porque tiene que hacer auténticos esfuerzos para coger aire pero ¿sobre qué lo hace? pues apoyándose sobre las manos o sobre los pies eso le provoca un dolor indescriptible de forma que cae de nuevo hacia abajo y nuevamente empieza otra vez ese esfuerzo tremendo por tratar de respirar es una posición de descanso muscular que es una postura muy forzada y luego nuevamente el esfuerzo titánico por coger un poco de aire esa bueno esa posición hace que la persona sufra mucho en la cruz de hecho los romanos le colocaban un apoyo en los pies para que bueno los pies eran atravesados por un solo clavo y era muy curioso porque el crucificado para respirar tenía que bascular sobre las manos de forma que movía las manos y eso le iba provocando cada vez mayor dolor eso crea una concordancia perfecta según los estudios con las posiciones del crucificado de la síndrome y la hemorragia que tienen las manos este mismo los pies los pies tienen manchas de sangre los expertos piensan que estaba el pie izquierdo clavado sobre el derecho quedando la pierna izquierda más flexionada cuando se produjo la cadáver la rigidez cadavérica no quiere decir que fuera cojo ni mucho menos como se ha dicho por ahí no era cojo simplemente que esa rigidez cadavérica le pilla para que doble una pierna sobre la otra hay muchas representaciones que por ejemplo el Cristo de Velázquez que tiene bueno pues estas cuñas estos reposapiés ¿verdad? y también hay otros pintores que lo han pintado con dos clavos un solo clavo y el hombre de la sábana santa posiblemente no llevaba lo que se llama el subpedáneo que era ese lugar por el que se podía tener ese reposapiés sino que tenía los dos pies juntos y clavado al madero también hay un detalle importante la lanzada porque la fotografía de la sábana santa nos muestra como hay una zona muy cerca de uno de los triángulos de una quemadura en los cuales hay mucha sangre mucha sangre y un líquido transparente que puede ser líquido pleural o del pericarpio o en todo caso suero por su morfología se corresponde con la inferida a un cadáver es decir el corte no se ha abierto como ocurriría al haber estado vivo el cadáver y por tanto ese hombre estaba ya muerto cuando recibe ese lanzazo un lanzazo que bueno era típico en los romanos se aplicaba si el crucificado estaba vivo la técnica de romperle las piernas le rompían las piernas no se podía apoyar para respirar y moría asfixiado que en muchos casos pues era casi un alivio para el condenado que lo pasaba francamente mal que podía llegar a estar dos y tres días allí crucificado retorciéndose de dolor en el caso de Jesús de Nazaret se dice que fue lanceado y en el caso del hombre de la sabana santa tiene también una herida en el costado que demuestra que bueno que ese hombre cuando lo lancearon ya estaba muerto los romanos solían matar de esa forma es decir hay una escultura el galo moribundo que muestra como los romanos la lanza tal y como penetra penetra entre la quinta y la sexta costilla y llega a lo que es la aurícula derecha del corazón en la aurícula derecha del corazón lo que hace es que la raja la rompe y lo que hace es que en el cuerpo de la sabana santa se sabe que pudo incluso atravesar lo que es el cuerpo y saliendo por casi por la espalda una punta es curioso porque los romanos atacaban de esa forma como el caso que demuestra la sabana santa porque habitualmente los guerreros lo que se protegen es con el escudo con el brazo derecho que está desplazado siempre hacia la izquierda entonces ellos penetraban por el lado en este caso que se le dejaba más libre y por el que mejor podrían llegar al corazón provocando la muerte luego también hay detalles de sangre en la espalda hay suero mezclado con sangre del costado que ha corrido horizontal por la espalda y esa mancha bueno pues tiene que haberse producido cuando el cadáver fue depositado en el sepulcro y fue también envuelto en la sabana es decir que corrió hacia abajo todo ello ¿qué nos demuestra? bueno pues todo ello nos demuestra que la sabana santa es un negativo fotográfico parcial tiene información tridimensional es químicamente estable hidrológicamente estable químicamente estable tiene pormenorización no tiene direccionalidad demuestra que las heridas de la pasión se corresponden perfectamente con las heridas de la pasión que nos describen los evangelios sobre el cuerpo de Jesús de Nazaret anatómicamente es correcto y perfecto y el tipo de tela se corresponde con uno que se podía haber fabricado telado y lado entre el siglo I y el IV y que hay polen que nos demuestra un recorrido cierto sobre el recorrido que tiene la sabana santa incluso restos de polen desaparecido hace miles de años o hace ya casi dos dos milenios ellos nos hablan de una persona que fue crucificada según el carbono 14 en el medievo como una obra artística y según todos los datos que os he dado pues hacia el siglo I que refutaría por tanto una inexacta prueba del carbono 14 solo conocemos una persona en la historia que haya sido crucificada de esa forma Jesús de Nazaret la única no tenemos constancia histórica de otra confluyen diferentes circunstancias que hacen que se ponga siempre en solfa la sabana santa que si esa sabana contuvo al cadáver de Jesús de Nazaret estamos ya entrando en terreno de fe en materia religiosa y eso tal vez es lo que molesta a unos y defienden otros a raíz de todo lo expuesto de todo lo dicho quizás seas tú quien tenga las respuestas para hablar para decir quien es el hombre de la sabana santa pero esta vez si con todos los elementos de juicio y todos los elementos que he puesto sobre la mesa que sirven para hablar para determinar mejor lo que es la sabana santa y quien fue la persona que encontuvo es al fin y al cabo el misterio de la sabana santa de la sabana santa de Turín de la síndole